Hablando de recorrer, la invito a La Plata, al pasaje de Dardo Rocha, a conocer su historia. Y a saludar a Huguito de Cuco. Sí, claro. Huguito. Huguito. Tamara, Diego, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a todos ustedes. Estamos en la ciudad de La Plata, estamos en el pasaje de Dardo Rocha. La historia misma de la cultura de este lugar. Miren lo que es este maravilloso. Es un palacio francés. Este es el interior. Fíjense la cantidad de gente. Se han hecho fiestas para más de mil personas, encuentros culturales, reuniones. Y creo, lo vamos a confirmar, aquí ha bailado Iñaki Urlezaga, también de la ciudad de La Plata. Un lugar realmente espectacular. Pero vamos a hablar con alguien que conoce. Vení, José, por favor, vení. Y nos vamos a juntar en este lugar, en este punto. Porque, bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Hola, Hugo, ¿cómo te va? Maravilloso este lugar, ¿eh? No, es fantástico. Un lugar que tiene una historia impresionante. Y bueno, como se ve hoy, luce de una manera muy linda. Porque además, uno había venido siempre que pasa algo. Nunca con el lugar vacío, que parece mucho más grande, pero más bello también. Sí, seguro. Bueno, estamos a la altura del año, que está terminando toda la actividad cultural. Digamos, bueno, volviendo a empezar nuevamente en enero. Pero ahora hay como un impas. Y bueno, se puede apreciar en toda su dimensión. Y esta fantástica construcción, que tiene una historia, bueno, riquísima. Contaba en el comienzo que esto fue la estación 19 de noviembre, en el inicio. Después cambió, pasó un montón de cosas. Desde universidad, desde ministerio. El correo funcionaba acá también. Bueno, y ahora ya hace bastante tiempo, pero ha mejorado mucho como centro cultural. Exactamente, así es. Bueno, a partir del año 94, que la Municipalidad de La Plata se hace cargo de este espacio. Como bien dijiste, que fue transcurriendo o fueron sucediendo muchas cosas en este lugar. Como aquí nace la estación, como se aprecia en la maqueta. Claro, ahí estamos viendo esta maqueta. Esta es una maqueta, por supuesto, a escala de lo que era. Y está puesto de la misma manera. Porque ahí donde están viendo, ese es el frente que veíamos recién. Ahí estaba parado yo recién. Esa es la calle 50. Exactamente, así que en 1827, porque es fundacional, de la ciudad de La Plata, 1882. Y hasta 1906 funciona como estación de trenes que después se traslada al lugar donde hoy se encuentra en la ciudad de La Plata. Y ahí van ocurriendo esta forma de palacio francés. Las toma entre el año 1928 y 1930. Y bueno, ahí van transcurriendo. Es un centro cultural, después pasa a ser el correo argentino en el año 44 hasta el 82. Y bueno, así va transcurriendo hasta que hoy llegamos a lo que es el centro cultural, que tiene una vida, que es uno de los ejes de la ciudad de La Plata cultural. Acá han sucedido muchos eventos culturales, como fue hace poco, tuvimos Iñaki, nuestro artista platense, que nos representa en el mundo. Ha representado a la traviata. Bueno, en este extremo teníamos el... Y capacidad de gente. Yo habla que se hicieron fiestas, reuniones de más de mil. Por ejemplo, le digo Iñaki, ¿cuánta gente había? Bueno, para lo de Iñaki hubo 4.000 personas aproximadamente. 4.000. 4.000 personas porque tuvimos 3.000 sillas a lo largo de toda la nave. Y después, bueno, todos los balcones también estaban, bueno, llenos de gente. Así que fue un éxito, fue una actividad, por supuesto, con entrada libre y gratuita que organizó la municipalidad. Y bueno, todos pudieron disfrutar. Además, este lugar tiene la... digamos, es un palacio. Entonces, transcurre la escenografía, se adapta perfectamente. Así que fue excelente. Diego, sí, te estamos escuchando. Te escucha también José. Bueno, José, realmente, felicitaciones. Es espectacular lo que estamos viendo, las imágenes realmente alucinantes de este edificio. Quería hacer hincapié en el piso, en las baldosas, me imagino, porque se ve espectacular ese suelo. Pero, ¿tenés idea del origen, la cantidad de baldosas que hay? Porque se lo ve realmente increíble. Sí, bueno, como te decía, la puesta en valor y que toma esta forma, digamos, data de la época que te mencionaba anteriormente. Exactamente la cantidad de baldosas no... Yo las conté, 1.300.000. No, no, ¿sabes por qué? Preguntos originales. Me ha tocado recorrer algunos lugares, por ejemplo, me acuerdo de haber estado en el Museo del Tigre, creo que es de Arte Moderno, y estaba el dato, y estaba, digamos, de dónde habían venido y todo el trabajo que había para recuperarlas. Por eso, yo así hincapié en ese suelo que realmente se ve increíble. Aparte, ustedes dos solos en semejante lugar se lucen aún más. De ahí la pregunta. La felicidad. Claro. Sí, así es. Sí, lo que sí te puedo comentar es que se hace un gran esfuerzo para conservarlo en perfecto estado. Hay un gran equipo de mantenimiento que permanentemente lo está cuidando y teniéndolo en valor, porque para la ciudad es un monumento histórico al cual todos los platenses concurrimos, y lo disfrutamos y lo cuidamos también, ¿no? Claro. Y hay como un microclima también, Tamara y Diego, aquí dentro, porque si bien hoy no es un día caluroso, está haciendo 21 grados, estaba llovinando, pero la temperatura es diferente aquí. Sí, sí, se mantiene, se mantiene, y bueno, esto convengamos que permanentemente está con muchísima gente. Nosotros hacíamos un balance de lo que fue este año y estuvimos en el Hall Central aproximadamente 800.000 personas que han concurrido a visitarlo en distintas muestras, en distintas actividades que se han realizado aquí en el Hall Central. Pero también, si me permiten, es importante destacar que aquí funciona la Escuela Taller, donde tenemos más de 2.000 alumnos que concurren permanentemente a tomar clases en las distintas áreas. Hay dos salas de teatro donde funciona el teatro independiente de nuestra ciudad. La Comedia Municipal, donde se presentan obras de artistas platenses. Esto está en el segundo piso, tenemos un auditorio. Tenemos el Cine Select también, que tiene toda una historia aquí en la ciudad de La Plata y que hoy está funcionando también aquí dentro del pasaje. Bueno, un montón de actividad. Bien, gracias José por haber venido. En un rato vamos a hablar más con otras personas que nos van a contar porque también funciona un espacio Inca. Aquí también hay museos. Bueno, todo lo que tiene que ver con este gran centro cultural. Reitero, centro cultural pasaje de Ardo Rocha, que quiere venir y conocerlo. Para los platenses es el pasaje, así lo conocemos todos. Gracias José. Gracias a vos, muchísimas gracias.